Familiares de los dos hombres asesinados a tiros el pasado 28 de enero en el municipio de La Dalia, Matagalpa, desmienten que el motivo del crimen haya sido el robo de una propiedad y exigen justicia y la captura del homicida. Eduardo Montenegro Chavarría nos recuerda este caso. Familiares de Francisco Blandón Rodríguez, quien fue asesinado el pasado miércoles en la comarca de Llamaradas, en La Dalia, se acercaron a nuestra sala de prensa a aclarar que el ahora oxiso no era toma tierra. Yo lo que quiero aclararle a toda la gente que han dicho que mi papá era un toma tierra, mi papá lo que iba ahí era porque a él le ofrecieron esa finca supuestamente, él era un comisionista, a él lo llevaron ahí diciendo que esa finca la vendían, entonces él iba a ver la finca porque supuestamente un hermano de él iba a comprar la finca. Los familiares piden justicia y que se capturen a las personas involucradas en este doble asesinato. Las autoridades nos ayuden con esto, porque el que mataron no fue un perro, es humano. Yo necesito que mi papá tenga por lo menos eso que quede, que mi papá por lo menos me quede a mí en la conciencia, que ellos paguen lo que hicieron porque a mi papá lo dejaron desbaratado. La hija de la hora oxiso afirma que a su padre lo llevaron con engaño, que él en ningún momento andaba tomándolo ajeno. Si mi padre hubiera sabido que esa finca estaba en conflicto, él no hubiera llegado ahí a preguntar si se vendía, porque ni siquiera, me imagino yo, que ni siquiera le preguntaron, Don, ¿qué viene a hacer aquí? A la fecha la policía no ha logrado capturar al presunto hechor, pero están tras la pista. Para Acción 10 les informó Eduardo Montenegro Chavarría.